¿Cómo se conjugaban los elementos de las artes escénicas con galerías de artes y artistas plásticos? Entonces, sobre el hecho de cómo el artista escénico o el trabajo del artista escénico queda expuesto en una galería. Busca un poquito lo que era la palabra, en español es exposición, en inglés es exhibición. Y la diferencia entre los dos términos, la connotación que tiene la palabra exhibición respecto a exposición. Exposición tiene un componente de mucho más peligro, donde lo que se muestra es algo más comprometido, mientras que lo que se exhibe es algo de lo que nos sentimos un poquito más orgullosos o satisfechos o tiene un componente más vanidoso el tema de la exhibición. Es un espectáculo que ha ido derivando. Empezamos con una idea que nos resulta interesante, pero a partir de ahí vamos jugando con el sentido. Y ha sido un juego bastante divertido, donde además el espectador participa precisamente de ese viaje en el sentido por la palabra y por lo que es la experiencia de estar expuesto. La idea no es la comedia, no se trabaja desde la comedia ni desde un género. Pero te ríes, como te puedes emocionar también. Yo creo que en todo ahí tiene que haber humor para plantear hasta los temas más duros, que no irte a la comedia y a la risa fácil. Pero también puede haber risa fácil en un momento dado o en otros momentos de simpatía. Sí, la gente se ríe, también se ríe. Pero también, por ejemplo, nos han comentado que salen muy tocados. Algunos tocados, pero bien. Que salen con buen rollo, pero con buen rollo de... Me has hablado de cosas que muchas veces me he planteado yo. De repente en cuando, escuchar en el escenario cosas en las que te sientes reconocido y que no se comentan normalmente, pues es una satisfacción. Lo que más me interesa de Gustafa Esténica es que nos permite a los creadores o nos ofrece un campo de acción. A veces es difícil encontrar en esta ciudad campos de acción. El resto ya lo ponemos todos, todos los demás. Pero sobre todo lo que permite es ese espacio de encuentro y ese espacio de creación que necesitamos. ¡Gracias!